las reglas básicas de aeróbica regla número 1 ahora estamos hablando de aeróbica simétrica ok por eso si yo necesito un cambio de pierna es mejor que yo empiezo mi coreografía mis bloques con un paso que cambia la pierna puede ser una rodilla puede ser un chasse puede ser un tap puede ser un salto un jump un skip un paso que cambia la pierna así es muy fácil para sumar los otros pasos después y no necesito una estructura básica ok por eso cuando voy a inventar una nueva coreografía una nueva secuencia es mejor si tú empiezas directamente con un paso que cambia la puerta la pierna y luego vas a sumar los otros pasos esa es la metodología addon y vamos a estudiarla mañana ahora te hago un ejemplo si yo tengo una coreografía donde el primero cambio de pierna está por ejemplo al número 5 de la segunda frase musical por ejemplo esto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 si yo tengo que explicar esta secuencia donde el chassé está al número 5 de chassé está al número 5 de la segunda frase musical tengo que crear una estructura tengo que crear una estructura de 12 tiempos y tengo que manejar este chassé al tiempo 5 por eso que tengo que hacer para explicar esta secuencia así 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 izquierda igual y después 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 y después voy a sumar entre esta estructura 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ok no es equivocado esto tú puedes enseñar así pero necesita un poquito más de experiencia para manejar la primera parte o sea esta 9 2 3 4 7 8 9 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 11 11 2 2 3 1 2 3 3 3 3 3 D dic유 concepts y ha S8 8 7 10 11 12 2 3 3 3 3 4 4 4 5 7 11 11 11 12 24 12 14 14 15 15 15 15 16 15 15 15 15 17 15 ISALK Pero si tengo este bloco puedo ponerlo en una manera que es muy fácil por mí para para explicar osea empezamos directamente con el chece Entonces, mi producto final lo cambio. Mi producto final es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así es muy, muy fácil de explicar. ¿Por qué? Yo empiezo con el chasse, hago todas las progresiones y después tengo solamente que sumar. Que adicionar todos los pasos. O sea, adicionaré mambo atrás, el otro mambo atrás, mambo frontal y se acabó. ¿Ok? Por eso tú puedes hacer también con el cambio de pierna al 5 de la segunda frase musical. Pero tienes que manejar un poquito más de pasos, un poquito más de marcha. Y te puedes equivocarte si no tienes grande experiencia. ¿Ok? Esto es la primera regla que tienes que seguir. Si estás trabajando con coreografías simétricas, tienes que empezar con... No tienes que empezar. Te aconsejo de empezar con un paso que cambia la pierna directamente. Así es muy fácil adicionar los otros pasos. Y después vemos cómo adicionarlo y cómo construir todo. Vamos a ver la segunda regla. Una vez que yo elijo el paso, por ejemplo, eligo una rodilla, tengo que mostrar la dirección que voy a hacer. Puede ser una dirección frontal. Puede ser una dirección lateral, atrás. Puede ser una dirección lateral, en frente. Por eso, primero paso, elige el paso que cambie la pierna. Segundo, es mostrar la dirección. Si estás trabajando con una coreografía asimétrica, por supuesto, no tienes el problema de elegir un paso que cambie la dirección. ¿Ok? Vamos a ver la regla número tres. Dibujo coreográfico con la marcha. Dibujo es el diseño coreográfico con la marcha. Después que yo voy a mostrarte la dirección, voy a diseñar en el piso la coreografía. Y después, dentro de la marcha, voy a poner los otros pasos. ¿Ok? Este es el tercero step para construir lección de aeróbica. Ejemplo. Siempre la rodilla. Elijo esta dirección. Ok. Después voy a poner una marcha. Y después, y luego dentro de esta marcha, voy a poner otros pasos. ¿Cuándo acaba la marcha? Lo vemos con el punto número cuatro. Stop point. ¿Qué es el stop point? Usualmente, el stop point es un paso que cambia la dirección. Y usualmente es un mambo. En este caso, por ejemplo, cuando voy a crear esta coreografía, rodilla, por ejemplo, voy a poner aquí dos chassés. Uno, dos. Esta es mi coreografía. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Esta es una secuencia simétrica bilateral, donde tengo tres cambios de pierno. Primero, segundo, tercero, mambo. Mambo, mambo. Step touch. Ok. Muestro la rodilla. Primero pasaje. Segunda progresión. Dirección de la rodilla. Tercera. Tercera progresión. Dirección de la rodilla. Tercera y marcha hasta el stop point. Vamos a comprobar, vamos a chequear dónde está el stop point. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos. Ok. El stop point tiene que ser al número dos. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok. En este caso, en este específico caso de esta secuencia, puedo poner también un otro stop point. El último al número siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok. Y luego, dentro esta primera marcha y dentro la segunda marcha, voy a poner todos los cambios. O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Siempre al siete. Y luego, la última progresión es el giro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Por qué es importante diseñar la coreografía en el piso? Porque antes de poner el giro, yo voy a dar una dirección de este giro. O sea, las personas saben ya antes dónde acaba el giro. Porque cada giro puede tener muchas direcciones diferentes. Por ejemplo, yo puedo hacer un giro desde aquí, aquí, por ejemplo. ¿No? O aquí, atrás. O aquí, pivó. Puedo hacer muchas, muchas cosas. Por eso voy a poner antes el stop point. Stop point aquí, la marcha, stop point aquí. Y luego voy a poner el giro. ¿Ok? ¿Qué es el giro? Una variación de orientamiento. Vamos a ver el punto número cinco. Punto número cinco es variaciones y sustituciones. Después que tú has enseñado el dibujo coreográfico, el diseño coreográfico, ahora puedes poner las variaciones y las sustituciones. ¿Ok? Esta es la primera parte. Y vamos un poquito a repetir las variaciones y sustituciones. Variaciones y sustituciones son progresiones. ¿Ok? Para ir desde el producto de base al producto final. Tenemos que hacer muchos pasos. Step. ¿Ok? Muchas progresiones. Esas son las progresiones. Pueden ser variaciones o sustituciones. Las variaciones pueden ser de tres tipos. Variación de dirección. Variación de orientamiento. Y variación rítmica. La variación es cuando tú utilizas un paso y cambias algo, pero utilizas siempre este paso. Por ejemplo, la rodilla de antes. Hago una rodilla. Y luego hago siempre una rodilla, pero en este caso es una variación de dirección. ¿Ok? Si yo utilizo siempre la rodilla, pero voy a girar, ejemplo así, esto es una variación de orientamiento. ¿Ok? Si yo voy a cambiar la velocidad del paso, voy a cambiar el ritmo del paso, esta es una variación rítmica. Un ejemplo de variación rítmica sobre la rodilla, por ejemplo. Uno, dos, tres, cuatro. Variación rítmica. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ok? O uno, dos, tres, cuatro. Pero la variación rítmica te cambia la conducción de la pierna. Por eso tiene que ponerle siempre dos variaciones rítmicas. Pero mañana vamos a hablar de las variaciones rítmicas. Hoy solamente tiene que saber que está en las variaciones. Entonces, variación de dirección, variación de orientamiento, los giros, variación rítmica, cuando vas a poner el paso más veloz o más lento. Bien, sustituciones. Las sustituciones es cuando vas a cambiar un paso con un otro paso. ¿Ok? Un otro paso diferente. Un ejemplo de sustitución es, por ejemplo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y luego, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aquí voy a sustituir una rodilla con un mambo chassé, que es un otro paso. Es diferente el mambo chassé. Pero cuando tú haces unas sustituciones, tiene que seguir tres reglas. ¿Ok? Como en este caso. Primera regla es que tiene que tener la misma dirección. ¿Ok? Misma dirección. Uno, rodilla. Mambo chassé. Mambo chassé. ¿Ok? Luego, el mismo contejo musical. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Rodilla es cuatro. Mambo chassé es cuatro. Entonces tiene el mismo contejo musical. Y tercera regla tiene la misma conducción. En este caso, la rodilla te cambia la pierna. ¿Por qué? Estoy empezando con la derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. También el mambo chassé te cambia la rodilla. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Ok? Tiene que seguir estas tres reglas. Entonces, las variaciones y sustituciones tiene que ponerlas solamente en el final. Después que tú has mostrado la dirección, hecho el diseño coreográfico, puesto las stop points, y en el final vas a poner las variaciones y sustituciones. ¿Ok? Una rodilla. Dirección. Ahora voy a poner la estructura con la marcha. Five, six, seven, eight, one, two. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos. Otra vez. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pausa. ¿Ok? Ahora tengo dos puntos de parada. Dos y siete. Vamos. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos. Siete. Voy a poner el primero cambio. Chassé, chassé. Vamos. Chassé. Dos. Siete. Sí. Otra vez. Cuatro, tres, dos. Vamos. Chachachá, chachachá. Mambo. Cinco, seis, siete, ocho. Ahora falta el último giro. Cuatro, tres, dos. Vamos. 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 Tres, dos, tres, ocho. Giro. Siete, ocho. Cuatro, tres, dos. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos. A la izquierda. Cuatro, tres, dos. Vamos. ¿Ok? Un beso a todos. Chao. Un beso a todos. Gracias por ver el video.